De emboscada política calificó voluntad popular los sucesos acaecidos en el centro de Caracas cuando grupos afectos al oficialismo irrumpieron en el lugar generando violencia. Aseguran que todos los elementos apuntan a que fue un ataque premeditado. A partir de las 10 de la mañana se comenzaron a congregar militantes identificados con camisas y gorras del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno nacional. También venían acompañados de equipos de sonido, de material de apoyo, lo que nos hace suponer que esto no fue una acción espontánea sino premeditada. Señalan que la muerte de su militante Horacio Blanco se trató de un asesinato. No murió un activista de voluntad popular, fue asesinado un activista de voluntad popular con la complicidad de los cuerpos del Estado y llevado a cabo por miembros identificados con las insignias del Partido Socialista de Venezuela y el gobierno nacional. Y eso es lo que denunciamos el día de hoy y exigimos que la fiscalía investigue estos hechos. Voluntad popular exige que se inicie de inmediato una investigación seria que determine las responsabilidades. Si se condena a Leopoldo López por la supuesta autoría intelectual de unos hechos de violencia que no pudieron ser comprobados, pues entonces lo mínimo, lo mínimo que exigimos en esta oportunidad es que se designe una comisión que inmediatamente determine quiénes son los autores intelectuales, los actores materiales de estos hechos de violencia porque no vamos a permitir que quede impune. En Caracas, Jesús González, TV Venezuela.